Y bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal de fútbol centroamericano donde te traemos las mejores informaciones deportivas del fútbol de Centroamérica. En este caso, quiero hablar un tema pues que puede ser importante para el equipo del Zapriza de Costa Rica. Como todos sabemos, el Zapriza se tiene que enfrentar luego de la fecha FIFA de las selecciones nacionales ante el Motagua por el repechaje para clasificar a la Champions de CONCACAF. Últimamente se ha salido un tema, una información con respecto a que el país costarricense le está pidiendo visa a los catrachos y los catrachos le están pidiendo visa a los costarricenses. Este caso pues ha llegado muy lejos, que ha tocado pues ahora el ámbito deportivo, le ha tocado la cara pues al Zapriza en esta ocasión ya que según informaciones que se manejan es que el gobierno de Honduras al parecer le quiere pedir obligatoriamente que tramitan la visa catracha. O sea, si ellos tienen visa estadounidense como que el gobierno no quiere aceptar esa visa como lo está haciendo sí Costa Rica porque Costa Rica está diciendo de que los que tengan visa estadounidense pueden ingresar sin ningún problema a territorio tico pero los que son ticos y quieren ingresar a Honduras no van a poder ingresar. Ese tema pues ha encendido las alarmas en el equipo del Zapriza porque si no se transmitan estas visas lo más antes posible al parecer el Zapriza tendrá que jugar con los jugadores que les salga la visa lo más antes posible y esto puede ser algo muy difícil para el equipo, pues en este caso el monstruo morado que se perdería uno de los repechajes importantes para clasificar a la Champions porque creo que esto vino a cambiarlo todo. Primero que todo sabemos que el Costa Rica fue los primeros que lanzaron el requisito para ingresar a territorio tico y vino a afectarle pues al fútbol centroamericano. Si quieren preguntarme pues qué opino con respecto a esta situación yo creo que pues lamentablemente pues los gobiernos no tenemos la batuta de decidir qué es lo que está pasando con el gobierno, lo que deciden y eso termina afectando lo que es al fútbol. Lamentablemente pues el Zapriza podría recibir algunas bajas considerables para poder enfrentarse ante Motagua en el estado nacional Chilatuclés y creo que esto pues se puede ver afectado al equipo del monstruo morado. En este caso pues el Motagua va a ingresar sin ningún problema porque casi todos sus futbolistas cuentan con la visa estadounidense por lo tanto no tendrán ningún tipo de problema pero al parecer el Zapriza empieza a acelerar para poder buscar nada más y nada menos que esa visa catracha para no tener ningún problema a la hora de enfrentarse a Motagua en Tegucigalpa. Al final amigo no se sabe cuál va a ser la solución los encargados de este tema en Zapriza, encargados de los temas de trámites migratorios están pues un poco asustados apretando el acelerador para que Zapriza no vaya a perder ningún tipo de jugador considerable entonces déjenme ustedes en la caja de comentarios amigos su opinión con respecto a esta información ya que pues lamentamos este tipo de situaciones en el fútbol centroamericano pero son cosas que hay que tocarlas, son cosas que hay que hablarlas y lastimosamente pues no se pueden poner de acuerdo dos países centroamericanos que pues eso la verdad que pues llama mucho la atención porque Centroamérica debería ser unión centroamericana tendríamos que pasar por todo Centroamérica sin ni siquiera tener pasaporte y creo yo pues lamentablemente son cosas que pasan amigos y hay que adaptarnos, hay que adaptarnos y esperamos que Honduras pues le permite ingresar a los de Zapriza porque yo siendo objetivos no me gustaría que Motagua ganara al Zapriza sin tener a todo su equipo y viceversa, no me gustaría que al Zapriza le ganara a Motagua sin tener a todo su equipo entonces eso es lo que está pasando hoy en día amigos déjenme su opinión en la caja de comentarios, déjenme su like comenten con respecto a esta información deportiva ya que pues lamentablemente termina afectando a lo que es al fútbol centroamericano así que amigos, nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!